Dado que cada vez me sigue más gente del ámbito del culturismo y el fitness he decidido a colación del anterior vídeo que hice sobre la inflamación hacer un vídeo sobre las enfermedades inflamatorias o mejor dicho las afecciones inflamatorias más frecuentes del hígado o para ser más exactos voy a hablar sobre el hígado graso y su diferencia entre hígado graso o mejor dicho cuando no debemos preocuparnos y cuando eso puede acabar desembocando en una cirrosis es decir diferencia entre hígado graso no alcohólico o enfermedad hepática grasa no alcohólica y esteatohepatitis no alcohólica La cirrosis es el estadio final de una enfermedad prolongada en el tiempo que consiste en inflamación en el hígado de diferentes causas, no importa la causa, no importa que sea un virus C no importa que sea abuso de anabolizantes o cualquier otra sustancia fármacos, no importa que sea alcohol o no importa que en este caso sea una inflamación perpetuada en el tiempo provocada por una acumulación de grasa en el hígado Entonces, primero, el hígado graso, ¿qué es? El espectro de lo que en inglés se llama NAFLD NAFLD, Non Alcoholic Liver Fatty Disease ¿De acuerdo? Compete o mejor dicho supone, conjunta, dos enfermedades El NAFLD solo, el Non Alcoholic Fatty Liver el hígado graso no alcohólico y el NASH, Non Alcoholic Estetohepatitis o Estetohepatitis no alcohólica Aunque todo esto sea en términos así un poco estoy haciendo ahí un brainstorming un montón de ideas sueltas es sembrar las bases para agilizar el discurso ahora, ¿de acuerdo? Entonces, hígado graso o acumulación de grasa en hígado ¿Por qué y de qué manera? Primero hay que descartar, por supuesto que no sea debido a otras causas que no sea por consumo de alcohol que no sea por consumo de anabolizantes o por consumo de cualquier otra sustancia y que no sea, por supuesto, por virus enfermedades autoinmunes cualquier otra enfermedad que pueda suponer una inflamación perpetuada del hígado Como dije, la cirrosis es el estadio final de cualquier enfermedad inflamatoria en el hígado ¿Por qué? Cirros significa cicatriz ¿En griego era? Sí, creo que es en griego Como las nubes estas que se llaman cirros que son como un hígado cirrótico así llenos de bultos, ¿de acuerdo? Entonces, como cualquier tejido si una inflamación se perpetúa en el tiempo eso va a hacer que poco a poco donde antes había tejido normal se convierta en tejido cicatricial o fibrótico es decir, se va a ir depositando fibrina y eso va a ir creando una cicatriz Siempre digo lo mismo del suelo hasta aquí el hígado aguanta y desde aquí empieza a ser irreversible que es el último estadio La cirrosis no es reversible una vez que se ha instaurado pero si no se llega a cirrosis si no se llega a ese depósito de fibrina siempre se puede reparar el hígado el hígado es muy agradecido Entonces, hígado graso famoso hígado graso ¿En qué lo causa o por qué está relacionado? Bueno, la principal causa es el síndrome metabólico ¿De acuerdo? El sobrepeso y todo lo que le acompaña El sobrepeso con su resistencia a la insulina con su diabetes mellitus tipo 2 con su hipertensión con su percolesterolemia Hay otras causas o mejor dicho hay enfermedades familiares hipertriceridemias familiares que suponen un acúmulo selectivo de grasa en el hígado sin que esto tenga que ver con estar gordos o con tener sobrepeso, etc. Esos casos concretos los vamos a sacar de aquí porque son casos en los que habría que hacer un estudio pormenorizado y empezar con estatinas, fenofibratos y un montón de medidas farmacológicas que habría que instaurar desde joven para evitar este acúmulo Entonces, hígado graso ¿Cómo descubrimos que tenemos hígado graso? Pues hay dos formas Uno, es porque no realizan un ecuadominal por cualquier otro motivo y de forma incidental a la que están haciendo la ecografía se ve grasa en el hígado o un hígado aumentado de tamaño con una hiperecogenicidad es decir, más ecogénico Os voy a poner por aquí una foto de cómo sería un hígado normal así más negrito más gris y un hígado más brillante que es el hígado graso que vemos los digestivos cuando miramos con el ecógrafo ¿De acuerdo? Esto nos daría el grado y la severidad de la esteatosis de forma macroscópica es decir, lo que vemos Y por otro lado tenemos alteración de las transaminasas en la analítica que es la otra forma más frecuente de verlo y suele haber una elevación de 2 a 5 veces el patrón de la normalidad con una elevación de la GPT superior a la GOT al revés de lo que ocurre con el alcohol ¿De acuerdo? Es lo que llamamos un patrón de colestasis también la fosfatasa alcalina está elevada y esto nos el problema es que el grado de inflamación de las o el grado, perdona de elevación de las transaminasas no nos va a decir la gravedad de la estetopatitis o del acúmulo de grasa en caso de estar entonces bueno se tienen que utilizar otras medidas de lo que he dicho hasta ahora ya he dicho lo que es el hígado graso he dicho cómo llegamos a ello ahora un hígado graso no tiene por qué progresar una estetopatitis no alcohólica que a la vez progresa cirrosis aunque lo normal es que entren y salgan en este estado y cuanto más grave sea el acúmulo de grasa más grave va a ser esta inflamación y al final pues peores consecuencias puede tener ¿cómo lo podemos saber? bueno una pregunta sencilla solo hay una forma fehaciente de saberlo biopsia hepática hay biopsia hepática miras al microscopio hay balonización hay inflamación de los hepatocitos bueno pues entonces podemos decir que hay hay una inflamación en el hígado no hay todo esto solo hay un depósito de grasa como siempre esto es una medida invasiva que no hay que llegar a ella entonces tenemos que utilizar marcadores analíticos indirectos ¿os acordáis de lo que dije en el vídeo anterior de la de la inflamación? pues son justo estos la ferritina en concreto 1,5 a 2,5 veces su elevación proteína C reactiva anticuerpos antinucleares una serie de marcadores analíticos que nos pueden dar la pista de que hay ahí una inflamación una hepatitis esteato hepatitis no alcohólica puesta sobre tu hígado graso en ese caso habría que ser más agresivo en las medidas habría que ser muy agresivo con una dieta baja en grasas habría que perder peso y habría que iniciar tratamientos con estatinas etcétera etcétera ¿de acuerdo? aunque las estatinas castigan el hígado por otro mecanismo es más urgente o más acuciante reducir los triglicéridos y el colesterol en sangre ¿de acuerdo? entonces si me dicen que tengo hígado graso o si vemos en una analítica que tengo un patrón de hígado graso o en una ecografía que tengo patrón de hígado graso ¿qué hay que hacer? bien pasa tu digestivo a tu internista a tu endocrino a quien sea hacemos una analítica primero descartamos virus hepatotropos después por supuesto somos sinceros con el consumo de alcohol o de otras sustancias y en caso de existir estas sustancias o de alcohol reducimos su consumo dentro de lo que podamos porque las adicciones son adicciones son y en caso de que haya otra causa subyacente como una hepatitis o sea como un virus de la hepatitis etcétera pues en este caso lo tratamos no tiene más misterio que ya se ve en la ecografía que hay determinado grado de fibrosis es decir se ven signos o un hígado medio aumentado de tamaño etcétera bueno en este caso habría que hacer un fibroscan y ver que no hay una cirrosis ya establecida y ser más agresivo en las medidas ¿de acuerdo? y si hay signos de hipertensión portal o de que el hígado está ya hecho fosfatina pues directamente tratarlo como un cirrótico y derivarlo en este caso si una consulta de patología dentro de la parte digestiva al final aparte de la chapa que os he soltado ¿de qué va este vídeo? este vídeo va de que sepáis lo que es el hígado graso y su diferencia con la estetopatitis como esto puede progresar volver progresar volver pero todo esto es fibrosis e inflamación que se va provocando esto sí que es inflamación real en tu hígado que va a acabar desembocando en una cirrosis es para que entendáis la dimensión que tiene y la que no tiene no es una enfermedad que vaya a matarte o que vaya a suponer una merma en tu salud inmediata porque hablamos de algo que lentamente va machacando el hígado poco a poco poco a poco y lo va deteriorando quiere decir esto que cuando te diagnostiquen de hígado graso no te eches las manos a la cabeza y haz lo que esté en tu mano para revertir esta situación se ha demostrado que es beneficioso el consumo de ácidos grasos de cadena corta omega 3 DHA etcétera lo es la silmarina y todo esto bueno en caso de que lo necesites también puede ser efectivo o eficiente mejor dicho pero una vez más esto bajo prescripción de tu médico en mi opinión y con un seguimiento estrecho hay que asegurarse de que no has progresado a cirrosis o de que no hay una hepatitis de que no hay una inflamación del hígado muy florida porque como repito como sea es el caso hay que tomar medidas ya más agresivas y seguimiento seguimiento por tu médico cada 6 meses un año una ecografía una analítica cada 3-6 meses si tienes sobrepeso que es la principal causa de hígado graso y de esta hepatitis perder peso reducir consumo de azúcares reducir consumo de grasas nada que no sepamos finalmente digo esto porque cada vez más a mi consulta llega gente con sobrepeso con consumo de alcohol con consumo de sustancias y últimamente me estáis haciendo un montón de preguntas sobre todo gente dedicada de la competición del culturismo donde tenéis perfiles hepáticos casi persistentemente alterados un perfil hepático levemente alterado con un patrón GOT sobre GPT que indica tóxicos en este caso está claro que es por ciertos fármacos orales y por ciertas cosas que se utilizan está mal decirlo pero es que si no no vais a hacer caso y no va a hacer caso a la gente no se puede decir oye mira retira todo y quita todo no lo que hay que hacer es una vigilancia hace tus pruebas y vigila y en el momento en el que veamos que ahí hay algo grave o que es un punto de retorno pues ahí sí hay que pensarse en cortar y en hacer las cosas bien de lo contrario pues bueno vamos vigilando el hígado vamos vigilando los marcadores analíticos y vemos que no pasa nada en caso de gente con sobrepeso como he dicho perder peso en caso de gente que consuma alcohol reduce el consumo de alcohol ni siquiera hace falta suspenderlo del todo si lo reduces se va a notar mucho la mejoría y finalmente sospecha de inflamación ponte en manos de un especialista y lo que te diga fibroscan y si finalmente requieres una biopsia hepática biopsia hepática la respuesta la pregunta que se hace yo he visto cirrosis o he visto gente morir de una cirrosis por un hígado graso sí muchas veces tírica señora digo señora porque suelen ser las que más tienen sobrepeso después de la menopausia y entre comillas no se la han buscado los hombres casi siempre son alcohólicos luego mucho hombre y mucha mujer tienen virus han tenido virus y no se han enterado la típica historia de una embarazada que recibió una transfusión en los 70 le pegaron el virus C no se enteró y te llega te debuta con una cirrosis con la tripa así llena de líquido o vomitando sangre pero en otros casos nos han llegado sobre todo personas mayores que tienen el hígado destrozado tienen ya una cirrosis muy avanzada un child C o sea los estadios de child son A, B y C el child Pag y el C es el peor y nos han llegado gente con un hígado muy cirrótico y esto si de en realidad solo por te pones a mirar analíticas de años anteriores y ves que hay sostenidamente una estetopatitis ahí larvada depositando fibrina haciendo daño al hígado y finalmente pues te llegan a la consulta o te llegan a hospitalización en una condición muy mala bueno es muy breve el vídeo es más explicativo pero hay mucha duda acerca de la estetopatitis y también hay mucha preocupación en los competidores y en los atletas en general acerca del hígado pues como he dicho tóxicos grasa ¿qué está en nuestra mano? por supuesto no consumáis tóxicos y si lo hacéis vigilaos y si tenéis sobrepeso perded peso perded peso vigilaos la alimentación porque esto se suma a las consecuencias del síndrome metabólico se suma a la resistencia a la insulina a la hipertensión al depósito de grasa a las placas de atiroma a la enfermedad arteriosclerótica y ahora tenéis también el hígado graso con su nash y su naceldi todo juntito nada más esto es un vídeo de domingo así para daros un poquito más de material porque me apetecía grabar y porque no sé qué hacer con mi vida hoy la verdad y nada aquí estoy para ayudaros para lo que necesitéis y cositas que me queréis escribir os dejo el email por aquí y escribidme si queréis nos vemos